Tiene un gran reto y se prepara para cumplirlo. El sábado 29 de julio Alan Gamboa Mena hará toda una travesía. Espera correr unos 120 kilómetros entre San Isidro del General y Cartago. Todo esto en un solo día sin detenerse. Gamboa, 51 años de edad, tiene 8 años de estar corriendo. Comenzó como aficionado y luego empezó a competir. Dentro de todo lo que me he propuesto con la ayuda de Dios, he querido hacer un reto que realmente es bastante desafiante, que es correr en un solo día, sin detenerme, correr desde San Isidro, aquí del General, hasta la ciudad de Cartago. Son más o menos 120 kilómetros, hacerlo en un solo día pasando por el Cerro de la Muerte, que es algo que hasta el día de hoy no se tiene registrado que alguna persona lo haya realizado. Ya es una distancia que es más que una maratón. Una maratón son 42 kilómetros y una ultramaratón es ya más de 50 kilómetros. Entonces, 120 kilómetros es una larga distancia. Estamos pues trabajando en la preparación de eso. Este desafío le puso como nombre El Pastor que Corre. Espera salir a las 3 de la mañana y tendrá asistencia a la familia, amigos y algunos corredores, que lo acompañarán en algunos trayectos. Bueno, la salida está preparada para las 3 de la mañana. Vamos a estar saliendo desde la ferretería El Pana, en La Bonita, vivo cerca de ahí, de ahí vamos a estar saliendo, pasando por el centro de San Isidro, subir hasta el Cerro de la Muerte, el punto más alto, y llegar a la ciudad de Cartago, al Paseo Metrópoli. Por ahí estamos midiendo los 120 kilómetros. Vamos a tener, sí, también la asistencia, pues, principalmente de mi esposa, que siempre me acompaña, mis hijos, mi familia, amigos, y algunos corredores también que en pequeños trayectos van a estar participando en el trayecto. Para ese gran reto tiene toda una preparación y lo hace con un gran objetivo. Todo lleva, pues, una gran preparación físicamente, tener un plan de entrenamiento, que gracias al profe Vianey, que es el entrenador de entrenadores aquí en la zona sur, de gran trayectoria, con él seguimos un plan de entrenamiento para este tipo de carrera, y, pues, también lo que es la alimentación. Llevamos una rutina de alimentación, pues, lo que hemos venido aprendiendo en los años, y lo que nos recomiendan también, y que hemos ido experimentando a través del tiempo. Y, pues, no, algunos entrenamientos que se han hecho ya en la trayectoria, hecho en un fondo que llamamos nosotros, hasta la Georgina, subir y volver a regresar de 80 kilómetros, y algunos otros trayectos también de la carretera del cerro para allá. ¿Por qué el 29 de julio? Vamos a realizarlo el 29 de julio, que es un tiempo donde van a estar realizándose lo que es la romería, que realizan todos los católicos hacia la ciudad de Cartago. En mi caso, no lo voy a hacer con esa intención, más bien es con un mensaje a los jóvenes, precisamente de que en los deportes hay una forma de apartarnos de lo que son los vicios, de lo que son las drogas, y, pues, ahí va el mensaje que queremos dar, sabiendo que con disciplina, con mucha objetividad en nuestra vida podemos lograr grandes cosas. Es un reto bastante grande, pero que sabemos que con la ayuda de Dios, de la mano de Dios, lo vamos a poder lograr. Alan Gamboa es vecino de La Bonita, docente de inglés en las escuelas de Linda Vista de Rivas y Morazán, además es pastor.